Hola amigos, ¿qué tal? Soy tu nutrióloga Monserrat Merlo Díaz, del programa médico de cabecera. El tip del día de hoy es para aquellas personas que quieren bajar de peso. No dejes que los alimentos te controlen y se conviertan en una obsesión. Cuando sientas tú que el consumir los alimentos te causa algún conflicto emocional, acude con un especialista.